Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través de las transmisiones completamente en vivo. El día de hoy me encuentro aquí con mi compañera Alonda. Alonda, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están? ¿Cómo se nos está pasando el día de hoy? Bueno, y el día de hoy les vamos a dar la actualización con respecto a los casos del COVID-19 aquí en el estado de Nuevo León. Bueno, ya da un total de 13.039 casos confirmados en el estado de Nuevo León. El día de hoy se sumaron 651 casos, hay 1.090 sospechosos, 1.015 hospitalizados, 8.336 recuperados, un total de examinados de 78.290. Y bueno, el día de hoy también se agregan por ahí 24 defunciones, dando ya un total de 438. Los casos por municipio se dividen de la siguiente manera. En el municipio de Monterrey hay 3.339 casos, en Guadalupe 2.083 casos, en Apodaca 1.745, San Nicolás 1.138, Escobedo 858, Juárez 848, Santa Catarina 551, García 372, Cadereyta 361, San Pedro 256, Monte Morelos 168, Pesquería 167, en Linares 114, en Salinas Victoria 110, Santiago 98, Suazua 94, El Carmen 87, Sabinas Hidalgo 85, Ciénaga de Flores 58, Galeana 51, el municipio de Allende cuenta con 47 casos, Doctor Arroyo con 40, China 27, General Terán 18, Villaldama 15, Marín 14, Hidalgo 13, Aramberri 12, General Bravo 9, Los Ramones 7, Lampasos, Miri Noriega y el municipio de Cerralbo, estos tres municipios cuentan con 5 casos, municipios, municipios de Mine, Igualahuices, así como Abasolo, cuentan con 4 casos, Higueras e Iturbide, 3 casos cada uno, Agualeguas con 2 casos, y los municipios de Anáhuac, Los Aldama, General Zaragoza, Los Herreras, Melchor Ocampo, Vallecillo, Doctor González y General Treviño, todos estos cuentan con 1 caso, y procedentes de otros estados, bueno, ya suman 157, también de parte de los asilos, que también por ahí hay casos, en el municipio de Guadalupe hay 74, en Monterrey hay 14, y en el municipio de Santiago hay solamente 1 caso. Bueno, pues esa es la actualización que tenemos hasta el día de hoy, repito, se suman 651, ya dando un total de 13.039 casos, y bueno, pues esa es la actualización que nos hacen por parte del Gobierno del Estado, por ahí, por parte de la Secretaría del Gobierno del Estado, en donde pues ahí todos los días están brindando información de los casos que se van sumando día con día. Esa es la actualización que tenemos de COVID-19, y bueno, vamos a continuar con más noticias. Así es, bueno, pues ya, como bien comentaba el compañero, él ya dio la actualización sobre el COVID-19, y bueno, pues ahora vamos a pasar sobre las noticias más destacadas del día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy nos hicieron llegar unas imágenes de un accidente vial que se registró en el municipio de Santiago de Nuevo León, donde un vehículo termina desbarrancado. Esto sucedió durante la noche del día de ayer, el accidente se registró en camino puerto Genovevo a las apuntas, donde un vehículo presuntamente al perder el control terminó desbarrancado. A los hechos arribaron elementos de protección civil para atender a tres personas quienes resultaron lesionadas. Asimismo, trabajaron en coordinación para realizar maniobras de extracción con equipo de cuerdas para rescatar a las personas heridas y posteriormente trasladarlas hacia una mayor atención médica. Y bueno, pues ahí en las imágenes observamos cómo los cuerpos de auxilio estuvieron presentes hasta el camino puerto Genovevo a las apuntas, donde se registró este accidente vial. Bueno, pues el vehículo termina desbarrancado y resultan tres personas lesionadas. Y bueno, pues hay que recordar que si está desbarrancado tuvieron que realizar ahí maniobras con cuerdas para poder rescatar a las personas y así poderlas trasladar hacia un centro médico. Así es, bueno, pues es la información de este accidente vial que ocurrió la noche del día de ayer ahí en el municipio de Santiago. Y bueno, uno más se suscitó ahí en el municipio de Monterrey. Una mujer fue arrollada, lamentablemente perdió la vida. Hasta el momento pues no fue identificada, perdió la vida trasera arrollada cuando intentaba cruzar la avenida Rodrigo Gómez en la colonia central. Se dio a conocer que la femenina se desempeñaba como trabajadora de una sucursal de Oxxo y en su trayecto fue cuando se suscitó el lamentable accidente. Al lugar acudieron los cuerpos de auxilio, quienes acordonaron la zona en espera de los servicios médicos forenses, en tanto oficiales de habilidad y tránsito, tomaron conocimiento de los hechos para poder deslindar las responsabilidades. Y bueno, pues este trágico accidente, pues es el que se suscitó ahí en el municipio de Monterrey. Este lamentable accidente que cobra la vida de esta persona, una mujer del sexo femenino, quien repito, hasta el momento pues no ha sido identificada. Por ahí también nos hacían llegar una imagen, aparentemente de una pequeñita de esta mujer, ya que comentan que pues tenía dos pequeñitas a su cuidado, era madre de dos niñas. Bueno, por ahí nos hacían llegar esta imagen también, pues triste, lamentable, porque pues se suscitó este accidente vial, donde pues lamentablemente un vehículo por ahí fue el que terminó con su vida. Y bueno, pues ahí se dieron al lugar, acudieron las distintas autoridades para poder hacer lo correspondiente. Lamentable este accidente que repito, cobra la vida de una persona. Bueno, pues hablando de otras noticias, es que un día como hoy, 3 de julio, pero en el año 1955, es que fue por primera vez que la mujer mexicana emite su voto. Repito, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto para elegir diputados federales, bueno, pues de la... de esta legislatura, perdón. Previamente cuando era candidato a la presidencia de la República en 1952, Adolfo Ruiz Cortines prometió a la ciudadanía que, pues sin restricciones para las mujeres, durante un mitin de campaña en el que existieron aproximadamente 20 mil mujeres. En estas últimas elecciones del 2018 fueron las mujeres quienes votaron más que los hombres y bueno, pues candidatus era en latín y su significado era el que viste de blanco y pues el... y bueno, pues es el que blanco determinaba la pureza y honradez de las personas destinadas a representar al pueblo o al estado. Y era una de las cualidades que debían poseer los aspirantes y motivo por el cual también en su momento debían vestir de blanco. Así que bueno, pues un día como hoy, pero en 1955, la mujer por primera vez pudo hacer su voto. Así que pues, bueno, pues es de gran validez esto porque ahora sí hubo la igualdad. Así es. Y bueno, pues como bien comentaba que ahora en estas últimas que hubo las votaciones fue la mujer quien votó más que el hombre. Ok. Vaya dato, bueno, que ahí pues, pues yo no lo sabía de esta historia, de cómo inició pues el voto con la mujer. O sea, ahí tiene la información y si gusta también puede ir directamente ahí a nuestra página de Facebook para poder que vea un poquito más en detalle. Y bueno, en otras noticias también nos mandaron este aviso importante del refuerzo de medidas de control por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado donde comentan que bueno, se llevará a cabo la suspensión de actividades en parques y plazas públicas para grupos vulnerables todos los días de la semana. Se mantiene la suspensión de actividades en quintas de renta para eventos sociales todos los días de la semana y también se mantiene la suspensión de eventos sociales como bodas, 15 años, bautizos, todos los días de la semana. Esa es la información que nos brindan por parte del Gobierno del Estado. Por ahí también le emitieron a través de la Secretaría de Salud porque pues ya vemos que el día de ayer pues en rueda de prensa se dio a conocer pues varios de estos temas que iban a tomar a consideración por parte de todos los municipios y por órdenes pues de ahí del Gobierno del Estado. Esa es la información que hasta el momento tenemos. Le vuelvo a mostrar la imagen de los refuerzos de medidas de control para todas aquellas personas quienes nos mandaban mensajes ahí a través de la página preguntándonos ya que pues algunos tienen por ahí este tipo de negocios que son quintas, la renta para el público y bueno pues para no caer por ahí en alguna multa pues esa es la información que nos proporcionan. Ya pues si usted gusta puede también consultarlo con las autoridades de cada municipio para obtener un poco más de información respecto a si pueden o no rentarse estos lugares de esparcimiento aunque bueno esa es la información que tenemos hasta el momento pero sigan al pendiente ahí también de las redes sociales del Gobierno del Estado ya que bueno pues por medio de ellos nosotros tenemos la información y bueno si usted la quiere de primera mano pues puede acudir ahí a cualquier página del Gobierno del Estado. Así es. Bueno pues esas son las noticias más destacadas del día de hoy recuerden que no nada más son estas sino que durante la tarde se va compartiendo mucho más contenido para ustedes así que estén al pendiente de nuestra página oficial Internota Noticias y bueno no nada más contamos con Facebook sino también estamos en Twitter, Instagram, YouTube y una página web que es www.internatonoticias.com ahí también estamos publicando todo el contenido diario para todos ustedes así que pues para que vayan y también sigan las demás redes sociales ya que también se les comparte ahí el contenido y bueno también queremos que se ingrese que nos siga ahí a través de nuestro grupo de Whatsapp ahorita le vamos a dejar aquí en los comentarios también el enlace para poder que usted pueda entrar directamente en este grupo de Whatsapp bueno pues ahí estaremos enviando enlaces de las noticias que estén al momento así como de transmisiones en vivo un dato muy importante para las personas que ingresan por primera vez a nuestro grupo es que una vez ya adentro tienen que agregar a los administradores de este grupo para poder que los enlaces que nosotros enviemos pues con solamente darles un clic usted pueda ir directamente a las noticias que estaremos presentando día a día y también dato muy importante usted no puede hacer comentarios en nuestro grupo solamente va a estar como espectador y repetimos como siempre lo hemos dicho lo hacemos con la intención de no saturarlo para poder que no todas las personas estén mandando mensajes y se vaya a saturar nuestro grupo pero si usted tiene algún comentario que quiera hacer o algún mensaje algún video, alguna imagen cualquier información que quiera proporcionarnos de manera anónima lo puede hacer al número de reporte ciudadano que es el 826-104-2668 ahí si nos puede estar haciendo cualquier tipo de información cualquier reporte que usted quiera mandarnos y bueno ahí le estaremos dando el seguimiento correspondiente ese número también usted puede llamar está disponible los 365 días del año, las 24 horas pero si en este grupo de Whatsapp pues ahí estamos limitando solamente para poder que no saturarlo con mensajes ahí no podrá usted mensajear solamente podrá estar como espectador así es y bueno por nuestra parte es todo no se olviden suscribirse a nuestras redes sociales y pues bueno se despide ustedes a los malmedades e irme a la rumbe y se quedan ahí con el video de cómo activar las notificaciones hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!